Recomendación para cuando le digan a su esposa o esposo, que le echen un vaso con agua en la cara, uno, no tengan guantes, menos que estén mojados, exacto, y como con agüita de pollo, yo estaba picando un pollo, ya va, yo estaba picando un pollo, para dejarle a Luciano y Andrés, y resulta que entonces me dice, ayúdame a grabar algo aquí un momentico, me tienes que echar agua en la cara, me da el vaso y yo, pues por lavarme las manos, tenía húmedas todavía un poco, importante, más allá del guante, el vaso que sea de plástico, no de vidrio, vean por qué, ay no, eso es horrible, vean por qué, vean, 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 me dejan que le dé un mordisco, un mordisco y hay bomba, mi vida se me resbaló, estoy bien, estoy perfecto, nada más no puedo ver un poquito por esto, estoy perfecto, mentira, 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 estoy bien, mira que está una cicatriz chiquitita, aquí, y se ve un poquito el golpe, no pasó nada, fue un accidente, y más fue el susto de Mari, que es lo que pasó. No saben el susto, por cierto, el vaso pensábamos que era de plástico, no entendimos. No, definitivamente no, era de vidrio. Así fue ese plástico, evidentemente se me resbaló, se salió, y mi grito creo que lo dijo todo en el momento antes, creo que de impactarte, o sea, quedó grabado en cámara todo esto, ¿ok? Yo no puedo, cada vez que él lo pone, se te boca cualquiera al otro lado, y sí puede que de risa algunos, pero créanme. Sí, fue mucho susto, fue mucho susto. Horrible, horrible. No he podido ni dormir. No, no he podido ni dormir. No, no, no. Pero estoy bien, estoy bien, no pasa nada, estoy bien. Evidentemente fue un accidente, pero igual, hacer daño a la persona que uno quiere, no, no, el remordimiento es horrible. No sé, no es horrible. Yo sé que lo hiciste con toda la intención del mundo. No, mi vida, no. Bueno, ya saben, no usen vaso de vidrio cuando se echen agüita, ¿no? En este caso estamos grabando un video para TikTok. Dios mío, sí, una profesión de alto, un video o algo de alto riesgo. También tiene su riesgo hacer TikTok. Pero bueno, no usar vaso de vidrio, que aclaro que tengo cabeza dura, ¿verdad? Que tengo cabeza dura, y que Mari tiene un brazo y una puntería maravillosa. Cualquiera jura, Dios mío, no, qué horror, ¿verdad? Beso.